de la mesa en Yucatán. De regreso con la información, doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias. Más temprano, el coordinador nacional de misión Rescate México, Leonardo García. Estaremos platicando de la instalación de la mesa en Yucatán. Muy buenos días, bienvenido, coordinador. Buenos días, Fátima, y gracias por la oportunidad. Al contrario, un placer que esté con nosotros. Me gustaría comenzar esta plática hablando sobre qué es Misión Rescate México. Somos un movimiento nacional de participación ciudadana. Nacimos exactamente un 28 de mayo en plena pandemia, hace dos años, con dos objetivos principales. Uno, nos preocupaba mucho la polarización, la división, el encono entre los mexicanos, a veces provocado por algunos actores, otras veces de manera natural. Y dos, era necesario llamar a rescatar el país. Con estas dos intenciones se conforma este movimiento a nivel nacional. Estamos en 25 estados, participan con nosotros más de 100 organizaciones sociales, y ahora pues le tocó a Mérida venir a instalar la mesa estatal, y a partir de esa instalación, aunque ya venimos trabajando desde la fundación hace dos años de Misión Rescate México, arrancar un proceso de trabajo. No somos un movimiento político electoral, pero tampoco podemos estar ajenos a lo que va a pasar en el 2024 o en elecciones locales, cuando le toque aquí a Yucatán, etcétera, y por lo tanto, también nos activamos, también nos organizamos junto con otros para aportar nuestro granito de arena. Claro, el que sea de manera que Yucatán y que Mérida, por supuesto, cuente con una presencia de ustedes, ¿qué representa para ustedes el acercamiento, pues, con esta población, ¿verdad?, y no solamente de manera digital, como bien menciona. Todos los estados son importantes, pero quizás el efecto que este gobierno a nivel federal ha puesto en la mesa es que la mayoría de los proyectos y las estrategias se han enfocado de la zona centro-bajío hacia arriba y de la zona centro-bajío hacia el sur-sureste, ha habido abandono, desentendimiento, etcétera. Entonces, para nosotros es darle su lugar, no solamente a Mérida, a toda la península, obviamente nos gustaría estar en el mayor número de municipios posibles. Y dos, es muy importante porque se pueden provocar iniciativas particulares que suelen ser exitosas en un lugar, por muy lejano que este sea, y eso nos permite comparar con otra ciudad. Entonces, para nosotros era importante, ya estuvimos al inicio de este año instalando la mesa estatal en Tijuana y en Mexicali, qué bueno que ahora estamos en Mérida, hemos estado en diferentes puntos de la República y para nosotros es estratégica la mesa de esta mañana. ¿De qué manera se trabajará los mismos temas en Yucatán que en otros estados, o Yucatán tendrá unos temas en específico? Somos un movimiento que dejamos mucha libertad a los que participan. Hay estados donde la gente le preocupa más el tema educativo o el de la salud, en otros les preocupa más la seguridad y el empleo o la democracia y la educación. Aquí Yucatán tomará la decisión de cómo trabajar. Sé que vienen trabajando en comisiones, al menos hay coordinadores nombrados, y la misma realidad les demandará a qué le van a invertir más tiempo, si les pedimos que esta tarea de participación vaya en doble sentido, es decir, señalar lo que no nos parece, no importa si es autoridad pública o si es autoridad privada o particular, municipal, estatal o federal, pero también construir alternativas de solución. Voy a poner un ejemplo, ahorita la nota más importante en todos los medios nacionales es la reforma electoral, pero eso a doña Juanita que vende panecitos en la esquina, pues no le dice nada. Doña Juanita lo que quiere saber es si va a haber medicinas para sus hijos, si va a haber escuela para sus hijos, si va a tener chanza de tener ingresos, por lo menos para que esta carestía tan desbordada no le afecte tanto en los próximos tres, cuatro meses. Entonces, ahí entra una gran tarea de Misión Rescate México para transformar estas iniciativas que se oyen muy bonito en la clase política o en las cúpulas empresariales, pero que doña Juanita jamás lo va a entender porque si nadie se acerca a explicárselo, ella va a reaccionar diciendo a mí no me importa si desaparece o no el INE, no va a dimensionar las consecuencias y entonces nos podemos quedar en un escenario de que los movimientos nacionales estemos más preocupados por temas que sí son importantes para el país, pero que a doña Juanita no le dicen absolutamente nada. Mérida en concreto definirá a qué le va a dedicar más tiempo, pero sí estamos pidiendo el esfuerzo en las ciudades para que desdoblen ese lenguaje, esa narrativa y todas las Juanitas y todos los Francisco que tenemos por todos los rincones del país entiendan la importancia de despertar, de participar y de involucrarse en las tareas que vayan decidiendo cada una de las sociedades. Ahorita la apuesta es la defensa del INE a cómo dé lugar. Eso le quería preguntar sobre pues en qué temas ha trabajado Misión Rescate en México desde su creación hasta la fecha. Quizás el más importante ha sido la mesa de educación, es muy activa, participativa, organizada, traemos un pacto educativo construyendo con otras organizaciones, qué bueno que se detuvo el modelo curricular porque era una farsa, era realmente una imposición de capricho, no le dice nada a los mexicanos y traemos una propuesta de cómo podemos recuperar lo que teníamos antes de la pandemia y mejorar lo que estaba mal porque tampoco estábamos bien en el pasado. Pero no solamente es educación, lo hemos hecho con seguridad, lo hemos hecho con democracia, un poquito menos con salud y un poquito menos con empleo, al menos en Misión, pero ayudamos a otros que sí. Ahorita lo que más nos preocupa es en el tema electoral del INE, veníamos en los últimos 20, 25, 30 años haciendo mejoras para avanzar hacia algo un poquito más perfecto, con defectos. Lo que hay ahorita en una propuesta es un retroceso verdaderamente delicado. Tampoco nos gusta la alternativa que traen los partidos y venimos pensando en por qué no nos salimos de la caja, por qué tienen que ser consejeros que decidan los partidos como si fuera reparto de cuotas, que luego al rato toman decisiones en beneficio de los partidos y no de los ciudadanos. Bueno, hagamos un consejo que sea permanente y que este consejo de notables, de expertos, de gente prueba pueda definir los consejeros del INE, los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y que dependa de las organizaciones sociales, dependa de los movimientos de participación ciudadana y no de esta componenda, a veces con el gobernante en turno, a veces con los partidos políticos, a veces entre los dos y los ciudadanos nos quedamos viendo a dónde nos van a llevar. Esa es la razón de ser de Misión Rescate México. Coordinador, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Agradecerles la oportunidad e invitarlos para que cuando tengamos información, tengamos análisis, tengamos ruedas de prensa, sé que a lo mejor en lo presencial pues es muy complicado que alguien de Yucatán vaya a trasladarse, pero por lo menos que les podamos compartir la información y cuando a ustedes se les ofrezca alguna aclaración, algún comentario, seguramente andaremos en otros lados o aquí nuestro coordinador estatal, que estemos en plena confianza de atenderlos con una gran gratitud de parte de nuestra. Gracias, coordinador, por estar con nosotros. Es el coordinador Leonardo García de la Misión Rescate México. Muchas gracias, bienvenido siempre. Gracias y buenos días. Gracias. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Humberto que ya está listo. Humberto que ya está listo.